¡No me estoy tirando pues ya! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, con la mano! ¡Sal! Tomaron la justicia con sus propias manos. ¡Métele cachetana! Estos comerciantes del mercado de Campoy en San Juan del Urigancho atraparon a una ladrona que le había robado el celular a la hija de una de las vendedoras de la zona. ¡Siéntate! 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 La señora que vende este chancho estaba... su hijita estaba abajo del coche, como la bebita la trae, estaba con el celular. Pero la mamá se vio a buscar caldo. Entonces la mamá regresó, se olvidó algo, medio camino regresó, no se fue. Y la chora le estaba quitando la chiquita, la estaba arrastrando la chiquita. Y justo su mamá la encontró y ya la chaparon pues. Según detallan los comerciantes, la mujer actúa en complicidad con otros cuatro sujetos que lograron darse a la fuga. Pero la señora vino con tres, con cuatro, porque si es una moto se ve que se va. Dijeron que vino una moto con sus compichos, porque ella es la más mayor, las más atrás son más jóvenes. Y se fueron. Como se puede ver en el video, los comerciantes logran capturar a esta ladrona justo al frente de la puerta del Gran Mercado a Mauta, mientras que sus cómplices logran huir a bordo de una mototaxi con dirección a la calle 8. Esta ladrona es retenida por los comerciantes cerca de una hora hasta que llega la policía aquí en esta zona de Campoy, que como podemos ver es bastante convulsionada. Hay mucha presencia de ambulantes, así como mototaxistas. Según versión de esta vendedora de pescado, la ladrona atrapada habría amenazado a lo comerciante de carnes, quien dio aviso a sus compañeros para detener a la asaltante. No, no ha venido a trabajar, porque de repente tendría miedo que le hagan algo, porque la amenazó, la mujer última la amargó y la amenazó también. ¿Ah, qué le dijo? Le dijo que no, que va a venir, que puede hacer algo, que se cuide, ¿no? Entonces también por eso no está bien a trabajar. Los astuantes ingresan al mercado para cometer sus atracos. Como compradores, así como comprando con una bolsita, bueno, andan así para despistar a uno. Siempre hay, acá en calle 7, Bueno, es en todas partes, joven. Ahora han aprendido a cortar las bolsas y llevarse las compras. Tú te estás yendo y te están jalando y no te dan cuenta. No te pueden ni meter, porque te metes y te amenazan. No hay que tener que mirar y hacer la vista gorda, no pueden decir nada. Esta comerciante denuncia que los ambulantes y los mototaxis informales se han apoderado de las calles del mercado de Campoy. Esta informalidad es lo que traen los delincuentes. Lamentablemente las motos piratas que a veces ni documento tienen. Ellos piden mayor vigilancia policial en la zona, de lo contrario seguirán castigando con sus propias manos a todos los ladrones que osen robar en esta zona.